La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Yo estuve en situación de calle, trabajaba en Lomar Mirador en una fábrica de calzado y mi trompa fundió y yo viví ahí y en la calle. Me tiró todas las cosas y dormí seis días en la calle. ¿Nunca habías estado en situación de calle? Nunca, gracias a Dios no, hasta que me tocó. Y apareció el desarrollo social y yo me estaba levantando y me dice él que no puede estar acá, no puede dormir. ¿Qué le pasó? Me pasó el que dice que él trabajaba acá en esta fábrica de calzados y él se metió en muchas cuentas y yo viví ahí y me tiró todas las cosas. Bueno, ahora le damos ilusión al problema y me preguntaron si tenía un familiar acá. Tengo un hermano acá y tío también, pero eso lo tengo más en la provincia. Y bueno, le avisaron a mi hermano y él me vino a ver, pero me vino a ver en marzo del otro año. Y bueno, la única solución que él me daba era que yo quería ir a vivir en la casa de él, pero la señora estaba en tratamiento. Y me pagaba el pasaje para irme al charco a mi casa, porque allá yo tengo toda mi familia, ¿no? Porque somos cinco hermanos, allá están tres y acá estamos dos con mi viejo, porque mi hijo se murió en los mil 10. Y éramos 10, bueno, después el caso de ellos, en mi ruta, yo. Y bueno, me dijo que pago al pasaje y te pago allá a la casa. Así no sufrí, no, le digo, yo vine con una mano atrás, otro adelante, no me ve ahí, con una mano atrás y otra adelante. ¿Y hacía cuánto que habías llegado vos de allá? Yo vine a mediados del 72 acá. Ah, claro. Sí, sí, tenía 14 años cuando vine acá. En el 72, mediados del 72 vine en diciembre de 1972. Y por qué se te dio esa situación de decir, bueno, me quedo acá en el hogar, no me voy para allá. No, no, me quedo acá en Buenos Aires. Sí, sí. Él me da la oportunidad para... Para ir a Chaco. Para agar, pero para agar me pasaba. Y yo dije que no, porque no... No querías volver así. No quería volver con una mano atrás y otra adelante, como vine. Sí. ¿Entendés? Entonces, no, porque me quedé. Y gracias a Dios me ayudó. Apareció Desarrollo Social y esto y cosas. ¿Qué te trajeron acá ellos? Me trajeron acá. Si me iban a llevar a Chacayetano, pero después surgió venir acá. ¿Y quién te recibió? ¿Quién me recibió acá? Sí. Acá en el parador. Las dos chicas de desarrollo social me dejaron ahí. Sí. Un camión grande de la municipalidad de La Matanza. Y yo lo único que podía traer eran dos cajas así. Yo tenía todo. Claro, tenía vuelta. La televisión y todo. Y bueno. ¿Y te acordás de las personas que fuiste conociendo acá? ¿Acá? Sí. ¿Cómo personas? Las personas que te fueron recibiendo. ¿Quiénes fueron? ¿De acá de la parroquia? Por ejemplo, allá del parador me recibió... Estaba Miguel. Estaba Gabriel. Estaba Tato. Después estaba... Nunca me acuerdo el apellido del muchachete Lucas. ¿De Junco? Sí. A eso yo fui eternamente, pero agradecido. ¿Por qué? En todo momento. Fue todo cordial. Quedado tranquilo. Acá estamos nosotros. Yo llegué con una pizza, en una zona pizza. Tiene mis zapatillas. Ajá. Y bueno, llegué. Sí, me tomaron los gastos. Y me dijeron bañar. Y me dijeron, yo le he desayunado, pero ya estamos por comer. Y me dijeron, no, 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 no. De las cosas lindas, ¿qué rescatás? ¿Qué rescato muchas cosas? No, al contrario, yo no me puedo viajar. No, 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 al contrario, todo bien. Y que es lo que vos decís, todo bien, ¿qué son, qué cosas son? Y que se me brindió un apoyo, este, ¿cómo te puedo decir? Espiritual. Contenido. Claro. Muy contenido. De toda la gente que yo conocí, fue espectacular. Y muchas veces, cuando uno tiene que hacer terapia y decir las cosas, a mí no me gusta cuándo me la lo que es claro. Y en todo momento, yo estoy muy, muy agradecido de lo que ha sido el padre y toda la gente que me ayudó, toda la gente de acá. Yo no puedo decir, tuve problemas con aquel, puede haber tenido una decisión, pero yo no puedo decir nada, al contrario. Si alguien te pregunta, te encontrás con un amigo hace 30 años, te dicen, ¿qué es el hogar de Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué lo dirías? ¿Es un hogar común? ¿Cómo lo definís? Yo lo definiría como, por el año que estoy, que más que un hogar, más que un hogar, hay mucha fraternidad, unión y compañerismo. Entendé y ellos, a mí, por ejemplo, a todo lo que yo conozco, lo que han tenido alcance conmigo, se portaron muy bien siempre, siempre conmigo. Y el padre ni hablar, el padre ni hablar. ¿Quién es el padre Tano? Para mí, quien es, es una persona muy especial, muy especial cuando se tiene que decir las cosas en la cara, que lo va a decir, y si no le gusta algo de vos, te lo va a decir, y si haces las cosas mal, te lo va a decir, y te lo va a decir, ahí tiene la puerta. ¿Entendés? Muy recto. ¿Se lo valorás eso? Sí, lo valoró mucho. ¿Por qué le valorás eso de que es tan recto que te dice las cosas? Y yo pienso que yo tengo valores, yo vivo de una familia, y a mi familia tampoco me puedo olvidar, ¿entendés? Pero yo, por ejemplo, entré a trabajar de chico, a los 14 años, mis hijos se separaron, y yo un día me fui a poner de acá, de mi casa acá, a la calle, y dije, ¿quién tiene más plata acá? Voy allá a pedir trabajo. No le dije nada a mi mamá. Pues yo sabía que lo tenía que ayudar, porque mi amor, mi mamá quedó chota, ¿entendés? Y bueno, nosotros éramos cinco hermanos, dos mujeres y tres varones. Y bueno, me fui a pedir trabajo, y le dije que, mirá, me voy a la biblioteca, porque yo no tengo un manual. Y tú, porque yo digo, voy, tiro al palo, y me dice que no, y era como, no me quería asegurar, yo me quería asegurar, viejo. Y bueno, me fui, y le vi a la señora, saqué la mano allá en el chavo, y salió la señora, hola, mirá, sí, te conozco, eso dijo el culano, pero mire, mi padre se separó, y yo quiero ayudarme a mi mamá. Somos cinco, mis hermanos ya trabajaban, y el chabón era como gerente así de enorme, o sea, el chaco se llamaba Agüey Energía Leipto. Y entonces, me dice, mirá, casi seguro que sí, pero te contesto mañana, porque yo tengo que hablar con mi mamá. Y yo me fui, volví a mi casa, no le dije nada a mi vida, mañana me dice que no, yo como que... Y bueno, peleé hasta los dos días, el mismo movimiento, mirá, tengo que volver a la vida, y me dice que no estoy en la manta, que la tenía en la hoja. Y así, como que me iban a fusilar. Me dice, sí, ya hablé con el león y me dijo que, no hay un problema. Después, cuando vamos a hablar con vos, vamos a decirte cuándo te vamos a pagar. Bueno, me voy, mañana vengo. No, no, me dice ahora, después, ¿qué da ahora? Si me interesa, o sea, bueno, mirá, de entrada acá hay que barrer, regar las plantas, después hay que ir para el fondo. Ahí tenemos un patio así, como vea, ya está acá, pero lleno de barrer. O sea, que había un movimiento de viento. Sí, 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 caen, sí, sí. Y bueno, empecé ahí a barrer, después era el mundial gris, todo eso. Y bueno, me dice cuánto me van a pagar y era el billete grande, no sé si lo conociste vos. ¿Pesolei? El barquito. ¿Pesolei? Sí. Toda tuya trabajaste. Sí, porque yo después vine a Buenos Aires, laburé cuatro años ahí en esa casa. Después estaba embarazada, yo no sabía de la señora. Entonces me pide que me quede. Yo le digo, no, yo mire, llega la vacación y yo me voy de vacación a correr. En fin, pero más me dolió que no me dijo, mirá, quedate que te preciso y te pago más. Entendés, yo ya de chico era un mollano, un gualdín. Tenía 14 años. Y bueno, más tarde me fui. Escuchame, y cuando no, ¿sentís un poco la injusticia de que hoy hayas laburado toda tu vida? ¿Cómo te puedo decir? ¿Que no la disfruté? No, porque yo la disfruté en mi adolescencia bien. A veces me acuerdo que tuve que trabajar en el mejor momento de mi adolescencia. Por eso, laburaste un montón. Laburé, sí. ¿Centís a veces esa injusticia de haber laburado toda tu vida y no tener una jubilación fuerte, algo que te sostenga? Porque eso tiene que ver con que nadie... Yo hice todos los aportes, ¿entendés? Yo acá cuando vine, el primer trabajo que tuve fue en una farmacia paternal. Laburé un año y me pagaban con recibo. Siempre mi papá me dijo, chico, si no te da recibo no trabaja. Y ahí empecé a aportar. Algunos trabajos me aportaron, algunos no. Claro, ese es el tema. Pero yo los días estaba sacando la cuenta que en todos los trabajos que laburé, yo tengo los fisiográficos, yo soy encuadernador y maquinista. Y también en otra etapa, ahí cuando caí en los almiradores, laburé en otro oficio. Fábrica de calzado para mujeres. ¿Me entendés? Pero me querían enseñar porque yo le dije, mira, yo tengo mi oficio. No me gustan los fisiográficos. Yo los hago, te acompaño, todo. No, no, no me gusta. El armador recalchado me dijo, ¿querés que te enseñe? No, no me gusta. Yo te ayudo a vos a sacar las semillas, te saco de los paris, te acomodo todo, te plantillo, te limpio todo, te pongo en la caja, pero no me gusta. Yo te soy sincero. Y hoy que estás acá, digamos, ¿cuáles son tus mejores momentos del día? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O de la semana? ¿O de la semana? Y casi, casi para mí, casi todos los días. Yo me estaba acordando de muchos momentos, muchos, muchos momentos que la pasé bien. Yo no conocía, igual que yo no conocía. No, no, yo no me puedo quejar. No me puedo quejar. A veces decía, no, yo no iba ahí y después me iba. Y ya, yo no iba a venir acá, espectacular. Yo conocí Luján, gracias a Luján. De conocida, sí, no va, pero de vista. No sé yo cómo te puedo quejar, boliche. La de Rocha. La de Rocha. O cuando fueron a La Pile también estuvo bueno, ¿no? La de La Pile. Sí, espectacular. Yo no me bañé, pero estaba bueno. Sí, muy bueno. No, muy bueno. Muchos lugares, soy sincero, te digo la verdad. No, muchos momentos, espectacular, que no la pasé ni con mi familia, ni con gente conocida. No, no, yo ya te digo, yo soy un agradecido. No, 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 por ahí puedo estar negativo por alguna cosa y después se me va. La cotidiana. ¿Entendés? Que después se me va, pero después, no, yo estoy muy agradecido. Y soy un muchacho que, ¿cómo te puedo decir? Que no me olvido de las cosas, ni las cosas que me hacen tampoco, ¿entendés? Pero, no, yo estoy bien. Sí, la última sería, ¿qué le decís? O sea, vos sabés que los muchachos que ayudan acá son muchachos que están recuperándose de una adicción, son muchachos que de repente tienen unas mochilas pesadísimas, pero sin embargo, muchos de ellos, yo encontré que recuperaron la sonrisa estando acá. ¿Qué tenés para decirle a ellos? Para decirle a ellos, yo contaba algunas terapias que yo participé de él. Y algunos tuvieron valor para contar las cosas. Y hay algunos que no, yo veo que no quieren salir, ¿entendés? Están bien por ahí, pum, por ahí salen. ¿Te duele en esa recaída? Sí, me duele porque, como te puedo decir, son gente que conozco, pero también me duele porque no aprovecharon, ¿entendés? Sí, 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 me duele caminar muchas cosas. O sea, si uno de los muchachos que estuvo con vos está recaída, a vos te duele fuerte. Sí, sí, me duele, sí, me duele totalmente, me duele totalmente, sí, sí, ¿entendés? Y a muchos, yo por ahí te digo, me gusta el valor que tenés porque no muchos quieren contar las cosas. Porque te salga adentro una herida que por ahí es difícil tapar. Y empiece a sangrar, no sabemos dónde para. Exactamente. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, yo lo valoro mucho y aprendo mucho también. Sí, sí. Y la última de la última sería, ¿querés decir algo que no te hayamos preguntado? ¿No? Contarnos algo del hogar, de, no sé, Mechi. De Mechi. Porque si una señora, mujer con todo. Las letras. Las letras. ¿Entendés? Y de los coordinadores también, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, de los coordinadores también. Ya te digo, pudo haber un roce que en alguno, pero de ahí no pasa siempre el respeto. ¿Entendés? Y ellos también, a mí, me sentí, por ahí no te enojá o los pides, no te enojá porque te decimos abuelo, no. Entonces, siempre que sea con cariño, está todo bien. Ahora, si por ahí yo te la devuelvo y ahora te gusta, ahí sí, por ahí no te enojá. Pero no, yo de la gente, no puedo decir que al contrario, me ayudan 100% a estar bien anímicamente y yo a veces, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿a vos te pasa algo? No, no estás bien. No, estoy ahí, estoy quieto. ¿Entendés? Pero también cuando me suelto, pero no puedo decir nada, yo tengo que agradecer a toda la gente, y a los abuelos, y a los del parador, después tuve el buscado, yo no me puedo quejar, sería un ingrumpido y un desagradecido. Me iría de acá y ir a, si aquel era así, no, yo si te tengo que decir algo, te lo digo en la cara, de frente, no de atrás. La última serie, nombre y edad, te nomina. Sí, Dante Herminio Rubo, edad 660 y 2, ahora el 22 de diciembre, el 22 de abril cumplo. ¿22 de abril? Sí, Dios mío. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, aprendemos. Para eso ya estoy, y después, ya te digo, trato de ayudar lo más que pueda, lo más que pueda yo no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Si me están dando un techo, me están dando de comer, me están dando para dormir, sería un desagradecido. Ah, no, yo no hago, si yo no soy, vos me vas a pagar, si yo no, no hago mal, o más o menos, pero intento. No es que digo, no es negativo, no, yo no soy para estar, para hacer, no, al contrario, siempre de frente, y con la verdad. Vamos con un aplauso. Gracias. 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 La voz de San José. Tierra, techo y trabajo. Gracias. ¡Gracias!